¡Suscríbete al canal! 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 Reservación Miren amigos Este hotel cuenta con habitaciones dobles Camas matrimoniales Muy limpio Muy limpio todo Tiene ventilador Tiene su aire acondicionado Y su pantalla plan Wi-Fi Incluye Un baño impecable amigos Agua caliente Tiene agua caliente Tiene Sí alberca Miren lo que no debe de faltar la alberca Por este calorcito Tiene alberca Tiene Tiene estacionamiento propio Está muy bonito este hotel amigos Nosotros estamos aquí ahora Aquí vamos a entrar a este Otro cuarto Este es un cuarto triple Miren Por si usted viene con toda su familia Miren que bonito lugar amigos Igual con su pantalla plana Tiene su aire acondicionado Su ventilador Muy muy bonito Muy limpio sobre todo amigos Muy limpio sobre todo Tiene que venir a puerto escondido amigos En estas próximas vacaciones Aquí ya estamos en la Segunda planta amigos Miren Ahí está el estacionamiento Que les mostré antes Miren que tranquilo está aquí Esta es la segunda planta amigos Bien tranquilo para unas vacaciones Relajantes Unas habitaciones sobre todo limpias Amigos y este hotel es nuevo Este hotel es nuevo Hotel Danneva No deje de visitar este Este lugar amigos Yo se los recomiendo ampliamente Tiene ahí un jardincito Usted si viene de Del lado de Acapulco Agarra la carretera 200 Al entrar a puerto escondido A mano izquierda amigos Aquí está este Hermoso hotel Danneva Amigos este lugar Pertenece al mismo hotel Si usted viene Con autobuses También este lugar Está disponible Para guardar sus autobuses Igual el otro estacionamiento También se renta para Para fiestas amigos Cuenta con cocina Cuenta con muebles Para Para fiestas Quince años Bodas Lo que usted quiera Hacer este lugar Está perfecto Para Para que haga sus reuniones Amigos Sus fiestas de fin de año Si usted quiere venir amigos A disfrutar de este lugar Puede venir Aquí tiene baños Cocina Esta cocina Esta cocina es Estos baños Son Incluye también la renta Del Del terreno El La cocina Y Y también la La alberca amigos Ahí tienen los Los teléfonos Donde usted puede hacer Su reservación Y El hotel Posada Danneva Los espera amigos Esta precioso Este lugar Esta muy limpio Las habitaciones Son nuevas Y tienen precios Excelentes Amigos Que ningún otro Lo va a tener Las habitaciones Están muy limpias Y precios Accesibles Muy bonito El lugar Amigos Muy Muy bonito El lugar Sale amigos 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 Hasta aquí Vamos a dejar Este Este video Les invito A que se suscriban Al canal Que le Me dejen Un me gusta Compartan Mis videos Amigos Para que Para que Más personas Vean Mis videos Amigos Hasta un próximo Videos Amigos Bye 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 Esa es quien se me comió